Hola, así que el día de hoy voy a hacer algo totalmente diferente para ti y es que te voy a hacer una canalización de tus ángeles. Hay un mensaje que tienen los ángeles para ti y no es para todo el mundo porque no todo el mundo verá este vídeo. Este mensaje es sólo para las personas que estén escuchando esto, que hicieron clic porque algo les llamó, porque algo les hizo ver. Ahora, me gustaría que tú cierres tus ojos y recibas el mensaje que tienen las cartas de los ángeles y esta canalización que hice para ti. Lo primero que nada tienes que hacer es cerrar tus ojos y relajarte y ponerte en una energía de apertura, de serenidad y de paz. Simplemente escucha lo que los ángeles tienen para decirte. Haz un par de respiraciones, cierra tus ojos, inhala y exhala, inhala y exhala. Y quiero que relajes absolutamente todo tu cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Quiero que relajes tu cuerpo, suelta y relaja tu rostro, relaja tus ojos, relaja tu nariz, tu mandíbula, tu boca. En cada inhalación te sientes más relajado, más confiado, más tranquilo o tranquila y te sientes liviano, muy, muy liviano. Y en este momento sólo te importa mi voz, en este mundo sólo existe mi voz. Quiero que sigas inhalando y que te vayas relajando poco a poco. Ahora es tiempo de relajar tu lengua, relaja tus labios, tus pómulos, tus cachetes, relaja tu frente también, suelta, suelta tu cuello, tus hombros, relaja tus hombros, relaja tu pecho, suelta tu estómago, suelta tus brazos, tus manos, suelta tus dedos y relájalos, cada parte de tu cuerpo. Relaja tus caderas, tus pantorrillas, tus piernas, relaja tus pies y los dedos de tus pies. Y en este momento estás entrando en una sensación muy agradable donde solamente mi voz es importante. Y cada vez te sientes más ligero y cada vez te sientes más en paz, cada vez te sientes más dichoso y estás listo y abierto para recibir los mensajes que tienen los ángeles, tus ángeles para ti. Así que quiero que hagas un par de inhalaciones solamente en sensación de que estás listo a recibir este mensaje. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Los ángeles te anuncian que mañana será un día especial para ti. Han preparado un milagro con tu nombre y tienen la respuesta perfecta para tu situación. Si pudieras ver todo lo que está detrás de escena, tus ojos se llenarían de alegría, tu voz resonaría en cada grito de gratitud y tu corazón estaría lleno de adoración a los ángeles o a Dios. Incluso antes de que todo se haga realidad, los ángeles te dicen que te conectes con ellos. Busca un espacio y pon tu intención. Los ángeles te están buscando. Te han traído a ti un mensaje celestial. Y ese mensaje quiero comunicarte a ti. La conciencia divina te está protegiendo y te está guiando. Está actuando de una manera extraordinaria en tu vida. Está entrando en una nueva temporada en la que todo comenzará a funcionar a tu favor. Y este mensaje sí es para ti. Es el momento y ya ha llegado el momento en el que recibas suficientes bendiciones porque has recibido suficientes lecciones. Has aprendido valiosas lecciones a lo largo de tu vida. Has enfrentado desafíos y superado obstáculos. Has creído en ti mismo, aunque a veces no lo parezca. Incluso cuando parecía imposible. Te has levantado. Nunca te has rendido. Has seguido adelante y has perseverado. Incluso en los momentos más difíciles para ti. Así que hoy la divinidad de los ángeles te dicen necesitamos un poco más de fe en ti y te piden que sigas con ellos, que sigas con la divinidad porque estás llegando a la meta. Sigue con tu fe hasta el final de este mensaje porque los ángeles tienen algo muy especial para entregarte el día de hoy y te quieren decir que ahora es tu turno de experimentar la generosidad y las maravillas que están reservadas para ti. Y sí, esto es verdad. Se viene para ti un gran momento. Así que hoy los ángeles te quieren decir prepárate, prepárate para una transformación increíble en tu vida. prepárate, porque ahora la divinidad está derramando sus bendiciones sobre ti y las va a hacer realidad. ¿Qué necesitan los ángeles de ti? Agradecimiento. Agradecer su presencia. Conectarte un poco más. ¿Cómo puedes hacer esta conexión con los ángeles? Puedes agarrar una vela y hacer tu intención de quererte conectar con ellos. Mientras la vela está prendida, tú ten la intención, llámalos, búscalos, diles lo que te preocupa, diles qué es lo que te gustaría que se resuelva. Y sobre todo te están diciendo que de una manera muy agradecida utilices esta herramienta poderosa que es el agradecimiento. Escribe en una libreta todos los días, por más mínimo que sea, de lo que algo estuviste agradecido en el día. Y créame, que desde esta manera tan agraciada de ti, de hacer este agradecimiento, de hacer esta oración, de hacer esta conexión con los ángeles, y de una manera muy extraordinaria, florecerás en todos los lugares por los que pases y pises. El secreto no está en lo que en este momento te está rodeando, sino lo que está dentro de ti. El poder lo tienes tú. Los ángeles solo te están enviando un mensaje de lo que se te viene. Se te vienen bendiciones inquebrantables. No importa lo que tú intentes y lo que intentes eliminar este mensaje, porque llegará a ti de la mejor manera posible, llegará a ti bendiciones extraordinarias. Y nadie, absolutamente nadie, va a poderte quitar estas bendiciones, estas ilusiones, porque son para ti. Así que algo que las cartas te están diciendo, y los ángeles que me lo están dejando saber, es empieza a agradecer. Escribe de todas las razones por las que tú estás agradecido. Escribe un poquito todos los días. Prende una vela de conexión, porque vas a empezar a sentir la conexión de los ángeles. Ante ti va a haber una puerta que se va a abrir, y nunca más podrá cerrarse esa puerta. Y vas a realmente experimentar todas las bendiciones. Y ahora los ángeles me están susurrando y te están diciendo, ahora, abre tu corazón. Se van a abrir los caminos. Todos los caminos que han sido bloqueados durante mucho tiempo en tu vida, dejarán de estarlo. Así que prepárate, prepárate para presenciar verdaderos milagros en tu vida. Prepárate, porque se viene una época y una etapa de muchas bendiciones para ti. La curación y la restauración estarán llegando, y vas a estar totalmente lista para manifestar. Los próximos días serán muy claves para ti, porque las manifestaciones están esperando por ti. Así que ahora quiero que sonrías. Y quiero que recuerdes que no estás sola en este camino, no estás sola en este viaje. Hay muchas bendiciones para ti. Y permíteme ser tu guía. Mis ángeles están a tu lado, y están listos para ayudarte. Relájate y confía en mí. Los ángeles te dicen, hay planes maravillosos para ti. Todavía no hay y todavía no ha llegado lo más grande en tu vida. A veces puedes sentir que ya has vivido todo y que no hay nada más por vivir. Y yo quiero decirte, los ángeles me dicen que para ti es hora de animarte. Es hora de volver a sonreír. Porque están por llegar nuevos caminos, llenos de abundancia, llenos de bendición. Hay nuevos planes para ti. Y que todas las cosas que tú has hecho antes, que tú puedes considerarlas como buenas, no están ni cerca a lo que realmente está por venir. Porque lo mejor está tocando tu puerta. Y te quieren decir, abre tu corazón. Porque la próxima oportunidad será para ti. Necesitas tener la fe. Necesitas ser agradecido por cada día, por cada pequeña cosa, por cada mínima cosa. Préstale atención de ahora en adelante a las cosas más sencillas. Porque esas serán las que te llevarán a crecer más y más y abrir más caminos. Los ángeles también te están diciendo que si es que tú quieres, escribas el número 888 para poder canalizar con la vibración de la apertura de puertas, de los caminos. Así que estás al borde de un gran cambio en tu vida. Porque ha llegado el momento de dejar atrás las dificultades, de dejar atrás las tristezas y las preocupaciones. Y abrir la puerta a las bendiciones y a la alegría. Imagínate nunca más tener que preocuparte por pedir dinero. Imagínate nunca más tenerte que preocupar por el amor. Nunca más tenerte que preocupar por la salud. Así que estás en un punto de no retorno. Y tu punto de no retorno es las bendiciones y las puertas que se te van a abrir en tu camino. Siente la energía de esta puerta que se está abriendo ante ti porque es verdad y te llevará a tu futuro donde todos tus sueños realmente existen. Y si alguna vez dudaste de ti misma, es momento de fortalecerte, de empoderarte. Porque realmente va a haber un cambio en ti. No solamente el exterior va a cambiar, el interior también. Tú también vas a cambiar. Y prepárate para ser una persona totalmente nueva. porque ese cambio está empezando. Y tú no puedes ser la misma persona si estás cambiando tu futuro. Ahora serás una nueva. Y mejor, nada te detendrá porque estamos moviendo un nuevo futuro para ti. Los ángeles te dicen que empieza una oportunidad única. Y cada que puedas escribe el número 8 porque de esa manera tendrás más conexión con la divinidad. De vez en cuando prende una vela y conéctate con nosotros, los ángeles. Que estamos aquí para servirte. En tu jornada, en tu día a día, estamos en tus oraciones, estamos en tus tristezas y en tus alegrías. Siempre estamos aquí, pero a veces no nos llamas y nosotros no tenemos mucho que hacer. Así que de ahora en adelante, nosotros, tus ángeles, te mandamos este mensaje para que tú puedas comunicarte con nosotros y poder restablecer esta conexión. Pídenos qué quieres. Pídenos cómo te quieres sentir. Y nosotros trabajaremos para ti. Somos tus ángeles y estamos a tu cuidado. Así que tu proceso con esta conexión con nosotros se acelerará. Aunque no creas, ten fe y cree en la divinidad. En lo que sea que tú creas, en Dios, en los ángeles, en el universo, Dios está trabajando tras bastidores para tu futuro. Para renovar tu mente, traerte paz, alegría y gozo. Y convertir el cielo en la tierra. Recuerda siempre, la divinidad está contigo. Y espero que encuentres paz con este mensaje porque este mensaje está dirigido directamente para ti. Tendrás una transformación, te recuperarás y te levantarás de nuevo. Pero no lo podemos hacer solos. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu actitud. A partir de ahora tienes que tener una actitud brillante, vibrante, a la expectativa de lo que te vamos a traer, de las puertas que te vamos a abrir, de las bendiciones que están por ocurrir. Y todo lo negativo, lo que crees que no tiene solución, no te preocupes. Estamos trabajando en ello. Estás por manifestar lo que tú quieres. Sé fuerte y sé valiente. No tengas miedo. No te atemorices porque nosotros, tus ángeles, estamos contigo. No te abandonaremos ni te dejaremos desemparado. Pero también tienes que reconocer que tú eres bendecido. Debes reconocerte a ti mismo como parte de la divinidad. Mantén la fe, la cabeza en alto y abre tu corazón porque nuevas oportunidades están por llegar. Nosotros, tus ángeles, estamos a tu lado y nada, absolutamente nada es por casualidad. Si tú estás escuchando este mensaje es porque es para ti. Mira cuántas personas no lo están escuchando, no les llegó este mensaje a tiempo. ¿Y por qué? Porque no es ese mensaje para esas personas. Pero este mensaje sí es para ti porque por alguna razón hiciste click, por alguna razón estás escuchando y has llegado hasta este momento. Queremos recordarte, estamos presentes, estamos en tu vida, pierde el miedo, estamos cuidando, pero si no nos llamas, no solicitas nuestra ayuda, nosotros no podemos hacer nada. Y hemos llegado aquí para pedirte que te contactes con nosotros. Tu simple intención de quererte contactar, tu simple intención de llamarnos, estaremos ahí. Y estamos en cada minuto de tu vida, pero a veces no nos solicitas ayuda. No nos olvides porque estamos contigo. Siempre estamos listos para escuchar todo lo que tienes para decirte. Aunque a veces no nos solicitas ayuda y no podemos hacer mucho más que verte. Pero si tú nos pides cómo te quieres sentir, si tú eres agradecido cada día, si tú quieres buscar una conexión con nosotros, nosotros te vamos a ayudar. Dinos qué quieres sentir. En este momento, dinos qué quieres sentir. ¿Cómo te quieres sentir? ¿Te quieres sentir bendecido? ¿Te quieres sentir afortunado? ¿Te quieres sentir amado? ¿Te quieres sentir próspero? Dime cómo te quieres sentir y nosotros encontraremos las puertas adecuadas para traerte a ti el sentimiento que tú quieres tener. Así que te voy a dar un minuto para que tú puedas sentir lo que quieres sentir. ¿Cómo te quieres sentir? Y dile a tus ángeles cómo te quieres sentir. genera esta conexión con tus ángeles pon la intención de quererte conectar con ellos pídeles que quieres estar conectados y pídeles que te asistan pero sobre todo pídeles cómo te quieres sentir. Te voy a dejar un minuto para que puedas hablar y decirle todo lo que tú quieras decirles a tus ángeles. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video